¿Qué es el objetivo de afianzar el liderazgo de nuestro principal mercado emisor, que son los británicos? Hemos crecido este año un 16%, lo que representa que han llegado a Canarias hasta septiembre 2.735.000 británicos. Tenemos que trabajar para afianzar los datos que tenemos de la temporada de invierno, que también es un crecimiento de un 11,7%.